Pues ya el saque de banda lo hace directamente al área donde pierde peligro cuando aparece uno de los futbolistas más altos del equipo del Veracruz, Guido Milán, que la manda a volar y la recupera Pumas. La tiene Pablo Barrera por derecha, ingresando muy cerca del córner, tiro de esquina y la manda a volar el colombiano Murillo para que se marque el tiro de esquina, sector de la derecha, posibilidad para el cuadro de Pumas. Ahí están ya las indicaciones que está dando David Patiño desde su zona permitida dentro de las bancas del conjunto universitario. Va a venir el cobro, sector de la derecha, cinco pasos atrás de Pablo Barrera, que la va a tratar de mandar dentro del área, todos defendiendo del equipo de Veracruz. Tan solo dejando a Diego Chávez fuera de esta área, se manda el centro con la posibilidad para el conjunto universitario. Segundo palo, cuidado. ¡Gol! ¡Gol! Apareció Felipe Mora, cabezazo que mata, el ex Cruz Azul, que hizo goles con la máquina, ahora los hace con este conjunto universitario. ¡Pumas está ganando! ¡Uno por cero al cuadro de Veracruz Juan Guzmán! ¡Felipe Mora, marca de cabeza! Le permitieron rematar dentro del área chica por ahí a Felipe Mora y su cabezazo es desviado además por un defensor del conjunto de Veracruz, por lo que poco puede hacer Melitón Hernández. Se lo desvían a escaso medio metro ya de distancia y con esto Pumas ya está ganando uno por cero. Con un tiro de esquina, con un balón parado, se adelanta el conjunto de Pumas por medio de Felipe Mora que anota su gol número 13 además en la Liga MX y por supuesto confirma que está en busca de revanche. Parece que el desvío además de la defensa de Veracruz es con la mano, incluso si no hubiera entrado probablemente se hubiera marcado una pena más. Me alcanzo a ver Gus Millares que es el delantero Diego Chávez quien al final se intromete en este balón cuando viene Pumas nuevamente por el sector de la derecha. Estoy contigo Gustavo Millares. Me parece que es Luis Martínez el que pierde la marca y todavía de que pierde la marca y le rematan en el área chica, cosa que tampoco puede permitir Melitón Hernández. Después desvía con la mano un remate que no había sido tan bueno de Mora y que termina incrustándose en el marco de Melitón porque la desvía precisamente el que había perdido la marca. Todo hicieron mal los veracruzanos en esta anotación. Tiene Pumas, Felipe Mora les entra a donde aparece muy bien Carlos González Espínola. Le hacen una falta que dictamine el colegiado central. Va a haber penalti, penalti a favor de Pumas Universitarios. Una jugada en la cual a primera vista me parece Juan Guzmán. Pues sí parece que hay una falta ahí de la palmera arriba sobre el paraguayo Carlos González Espínola. Sí, me parece que es incluso entre los dos. Entre Guido Milán y entre la palmera arriba los dos centrales. Pero se la tiene que marcar José Luis Camargo porque no está ni cerca Francisco Chacón de esa jugada. Era un contragol, pero un pelotazo. Es una jugada complicada y al final la infracción no es de la palmera arriba. Termina siendo de Guido Milán y ahí está la pena máxima. Creo que es bien señalada de parte de Francisco Chacón. Pero el acierto es más de parte de José Luis Camargo, uno de los mejores asistentes. Una patada ahí en la rodilla de parte de Guido Milán. Y ahí está la pena máxima. Nada que reclamar de parte de Veracruz. Y pues le zafaron la chamba Chacón. Pues ahí está ya listo Pablo Barrera. Pensé que iba a dejar a Felipe Mora para que marcara doblete en este día. Sabemos la calidad y cómo cobra Felipe Mora. Pero no, Pablo es quien toma el esférico. Y está listo para marcar el tiro de penalti. Siete pasos atrás del esférico. Prepara, apunta. ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Pablo Barrera! ¡Gol! Los universitarios ya ganan 2-0 de visitantes en la recta final del partido Juan Guzmán. Un gran cobro de Pablo Barrera. Engaña completamente a Edgar Melitón Hernández. Y con esto Pumas ya está arriba 2-0 con total justicia. Porque Veracruz por ahí tuvo un par de sustos para el conjunto universitario. Pero al final es Pumas el que ha sabido ser contundente y evitar la participación de Carlos González. Que es a quien le cometen el penal. Y bueno, Pablo Barrera empezando con el pie derecho. Esta apertura 2018. Cobrando ligeramente hacia la derecha del guardameta. Que se tira hacia el otro lado. Exactamente, Pablo Barrera. Estaba respirando profundo, jalando mucho aire. No se vio nervioso a la hora de ejecutar. Y se termina en primer tiempo.